Ellos no pueden comunicarse en ningún momento con la comandancia, en definitiva no pueden utilizar la radio, el radiotelefono que lleva la unidad móvil. En una zona además donde tenemos, hemos recogido casuísticas desde los años 70, donde hay avistamientos de objetos submarinos, avistamientos de objetos en el aire, también no es la primera vez que aparecen esas burbujas, concretamente hay un caso, algunos años antes, en el que una lancha que está moviéndose por la zona ve también esas burbujas, ve unas luces también en el agua y al día siguiente esa misma lancha ve en la zona peces muertos. Es decir, que estamos en un entorno donde a lo largo del tiempo se han producido este tipo de fenómenos. A mí en ese momento hubiera deseado que esto hubiera estado poblado de gente. ¿Para que lo viera? De verdad que sí, porque cuando lo contemos, pues no, van a decir que no lo sé. Entiendo que eso de que no vaya a las comunicaciones no es algo habitual ni normal. No, 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 precisamente elegíamos este lugar porque las transmisiones aquí son nítidas, no nos íbamos a poner en un apostadero que montábamos aquí en un sitio donde no se escuchara. Lógicamente. La radio, todo perfecto. Pues vimos que se aproximaba hacia nosotros, iba a encizar, ascendía, descendía, ascendía, descendía y sus luces, ese rojizo de este lleno quedaba reflejado en el mar. Quedaba reflejado. ¿Tuvieron en algún momento, Juan, perdone, la sensación de que aquel objeto se podía llegar a meter en el mar? Buscaba algo. Aquel objeto, la impresión que nos daba porque iba a encizar era que buscaba algo. Eso era lo que presentíamos, lo que veíamos que estaba buscando algo. Y ya pues decidió venir hacia nosotros el cacharro este, el cacharro. Sí, lo que fuera. Sí, venía hacia nosotros y no nos hacía nada, no podíamos hacer uso del arma. El arma se hace pues cuando te ataca no ves que hay peligro. Joaquín Abenza lleva décadas divulgando contenidos como los que tratamos en nuestra investigación en la radio autonómica de Murcia. Por tanto, él fue uno de los primeros en escuchar el impactante testimonio del Guardia Civil, Juan Soler. Es un caso, yo creo, de los más interesantes con los que me he encontrado a lo largo de toda mi carrera de investigación y también de divulgación. Porque el hecho de que sean dos agentes de la Guardia Civil los que son testigos de un caso, ya le da un valor en cuanto a la credibilidad y en cuanto a la fidelidad de lo que estamos escuchando. Llega un momento que ellos tienen incluso miedo porque la luz se les echa encima. Y incluso a lanzarle impropeos verbales ante el temor de que les podía incluso amenazar físicamente. Aún así, el calibre que llevaban en sus pistolas no hubiese servido para nada, ya que el extraño artefacto se encontraba a una distancia considerable, a unos 150 metros sobre el mar. La reacción de Juan Soler en ese instante fue la de agarrar por el hombre a su compañero, que al igual que él, se encontraba en un estado de creciente ansiedad. No era para menos, porque aquel objeto, fuera lo que fuese y viniese de donde viniese, aún les tenía guardada una sorpresa final. Comenzó a retroceder y a girar a la izquierda. Y pensábamos que se iba a hundir en el mar en cualquier momento. Cuando ve aquí que el agua comenzó a burbujear, el agua del mar empezó a burbujear. Como si estuviera hirviendo. Y emergió como un mini submarino, pero carente de torretas, de unos 3 metros de eslora. Y llevaba 6 o 7 efigies de color naranja, destellante, que se agitaban. Se agitaban como diciendo que estamos aquí, que estamos aquí. Juan, perdón, y cuando usted dice 6 o 7 efigies, ¿a qué se refiere? Era pues como un brazo nuestro. Sí, se agitaba. Eso es lo que era. Le he nombrado efigies, por no decirle otro nombre, ¿no? Entonces, el ovni, por ya llamarlo por su nombre, pues se posó sobre lo que emergió del agua. Y se hundió. Se hundió hacia abajo. Se hundió hacia abajo. Sí, sí. En esos instantes que a nosotros nos parecieron eternos, nos teníamos que hacerlos, que frotar los ojos. Para comprobar que estaban despiertos. Sí, sí, porque aquello era ni, ni, en fin. La realidad superaba a la afición. Eso, sin lugar a dudas. Pues se hundió y entonces pensamos que lo de abajo se unió con lo de arriba y ya salió hacia arriba, pero a gran velocidad. Lo más significativo es que tenemos dos casos, dos objetos, mejor dicho. Por un lado, un objeto no identificado, un ovni típico. Y por otro lado, lo que sería un objeto submarino no identificado, un ovni, que emerge del agua, que se une al anterior y que, de una manera bastante extraña, pues se va unido a ese, al primer objeto, en una dirección determinada y ya desaparece de la vista de los guardias. Incluso había unas nubes bajas que se fue por encima de las nubes y giró hacia, hacia Levante. Tomó dirección, pues, por donde se haya Cabo Tiñoso. Cuando, cuando se va para allá, pues, como no iban las transmisiones y en Puntas de Calnegre había una cabina pública de monedas para hablar, pues nos fuimos para allá con la intención de avisar a la comandancia de que, de lo que habíamos visto, que no nos funcionaba el radio teléfono. Pero hoy aquí, cuando yo estaba en el interior de la cabina ya metiendo la moneda, me dice mi compañero, pero al cabo que esto ya funciona. Y ya participamos la novedad a una patrulla del puerto de Mazarrón, que estaba por allí de vigilancia. Y le dijimos, pues, que miraran hacia el mar y que se fijaran en lo que estaban viendo. ¿Y vieron algo ellos? Sí, pero más lejos. Entonces ya lo vieron más lejos. Fue algo, algo increíble. Quiero decir, porque, porque es verdad, es realidad, que nosotros durante el servicio tenemos una hoja de actividades donde vamos anotando las incidencias, lo que va ocurriendo. Lo hacemos, pues, en un momento de pausa, ¿no? Y me dijo mi compañero, no vaya a apuntar lo que hemos visto del barco, que si no mañana están aquí los loqueros y lo llevan, que esto no se lo va a creer nadie. Porque las cosas, pues, no hubiera distraído eso. Y eso, ahora me arrepiento, no puse lo que emergió del mar. Sí que se lo dije a todos, a todos los que me preguntó, lo dijimos, tal como pasó. Pero en ese momento no lo dije. Hice un parte, un mensaje y ahí relaté brevemente lo que habíamos observado. Pero no puse el detalle del minisubmarino, por así llamarlo, y la fusión con el OVNI. No lo puse porque, en fin, y nada. Bueno, estaba usted en servicio, era lógico que... Sí, sí, sí. Aquí... Que tuviera esa cautela, entiendo que tuviera esa cautela. Claro, claro. En aquel momento, semanas después, o incluso años después, se enteró de que alguien hubiera visto algo parecido en ese mismo momento. Aquella misma noche, en el centro de la bahía de Mazarrón, un hombre, voy a decir su nombre, Pedro Chico, que es un locutor de una emisora del puerto de Mazarrón, me comentó que había visto algo. Juan, han pasado 22 años de aquello. Yo me imagino que en este tiempo a usted le ha dado, precisamente, valga la redundancia, tiempo a pensar sobre ello y sobre lo que podía ser. ¿Qué cree usted que era aquello? Pues algo extraterrestre. Esto no era del mercado nacional. Igual se me ha escapado algún detalle, pero lo que te puedo asegurar es que he dicho la verdad. Y mi compañero, pues también lo puede corroborar. Estamos ante un lugar que tiene muchísimos casos, muchísimas historias, relacionadas sobre todo con temas de objetos submarinos, de luces en el mar, de objetos que parecen entrar y salir del agua. En definitiva, un punto caliente de la costa española. Un punto caliente en el que, como hemos visto en otros lugares, ellos, sean lo que sean y vengan de donde vengan, parecen disfrutar de su superioridad tecnológica, al punto de no mostrar pudor alguno a la hora de manifestarse en zonas conflictivas. Entiéndase por conflictivas esos lugares donde hay trasiego de, por ejemplo, narcotráfico, a personas que por su trabajo van armadas y pueden tener una respuesta defensiva ante la aparición de algo que no conocen y que parece jugar con ellos. La conclusión, llegados a este punto, al menos la mía, es que testigos como Francisco Quevedo, Juan Mesa, Miguel Alcaraz o Juan Soler, no mienten. Es más que evidente que están diciendo la verdad. Sus gestos, sus expresiones, la impotencia que genera no poder dar respuesta a lo que vieron, cuyo comportamiento parecía demostrar que su procedencia no era de nuestro mundo, parece indicar que no mienten. Ahora bien, ¿qué hay detrás de esta impactante verdad? De momento nadie lo sabe, no al menos con certeza absoluta. Porque este no es un asunto de certezas. Estamos ante la palabra de un testigo que busca que alguien le ayude a saber qué era aquello. Intentar aclarar esta cuestión, a día de hoy, ya es más que suficiente.